Hey, ¿qué tal? Zenobar aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez para desbloquear a WeeBull. Lo que se debe hacer para desbloquearlo es primero eliminar a 100 duelistas estándar. Con eso te dan sus misiones para poderlo desbloquear. Vamos a ver cuáles son sus misiones. Enlace con duelista legendario. WeeBull Underwood. No siempre abusando de niños. Y sus misiones son... Usar cartas de magia 30 veces. Recuperarse mil puntos de vida en un duelo. Ganar un duelo contra WeeBull en nivel 30. Y listo. Con eso tendríamos todo. Entonces lo que haremos hoy será lo de recuperar mil puntos de vida. Y también derrotar a WeeBull en nivel 30. Tal vez podamos matar a los pájaros de un tiro. Entonces usaremos a Teo. Y según yo con drop pass podemos recuperarnos 300 puntos de vida cada vez que queramos. Pero no podremos robar una carta. Y aparte tenemos Nubius Healer que nos dará mil puntos de vida. Entonces yo creo que con eso... Tendríamos... Déjenme nada más cambiar unos cuantos monstruos. Más bien sacar un monstruo de 500. Y yo creo que con eso... Vamos a poner un... Uno de estos. Porque tenemos tres de estos. Y estos pueden sacar a estos. Mejor. Vamos a... Contra WeeBull en nivel 30. Está más atrás. Nivel 30 nos puede dar... Yo creo que la mejor es esta. De un sacrificio, 2350. Tal vez este. Pero bueno. Voy a derrotarlo de una vez. Por el título de su deck supongo que su estrategia es insectos y equiparlos con laser cannon. Creo que nos vamos a meter 300. Uy, ya tenemos Nubius Healer. Estamos bien. Ya que este, cuando convoque, intente eliminarnos, tendrá 1.900 de ataque. Ahí aparte se va a incrementar mil puntos de vida. Espero que no tenga cartas de equipo. Bueno, es que tenemos para... Bueno, es que tenemos para... Bueno, es que tenemos que recuperarnos mil puntos de vida. La razón por la que tenemos que hacer es para poder convocar a la Maga Oscura y estar más seguros. Aquí voy. Además que convocar a la Maga Oscura y también nos acercamos a Mako. Creo que para Mako no, me hacen falta como 30 convocaciones o un poco menos. Vamos a ver si podemos ganar de una vez. Creo que no necesitamos robar, así que vamos a incrementarnos vida. Vamos a hacer 300 con 4 veces que lo hagamos. Tenemos más que suficiente. Hemos hecho una vez. Tenemos que recordar no matarlo antes de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh wow! Es muy raro tocar. ¡Eso es lo que puedo hacer en esta vez! ¡Mi turno! ¡Dos veces! ¡Dos veces! No puedo dejar que... Sacrifiques, así que... Destruir a tu monstruo. Por favor, no convoques en modo de ataque para que pueda destruir. Ok. ¡Tres veces! ¡Oh! ¡Se me dio que solo se pueda hacer tres veces! Tenemos que arriesgarnos. Nos hace falta 100 puntos de vida para recuperarnos. Ok, ahí con eso tenemos todo, muy inteligente, atacó a la paga oscuro, y ya tenemos como derrotarlo, así que solamente pondremos este modo de defensa por ahora Queda así, mil puntos de vida extra. Bueno, es que todos somos un insecto, así que no me preocupa que solamente somos un insecto Ahora solo seleccionar cuidadosamente, insecto, bien Ok, entonces podemos ganar Vamos a comprar a este Y vamos a destruirlo, nada más para que no tenga posibilidades Sin el turno, nada más pongo este y espero que convoque a otro monstruo, cuatro estrellas nada más Ok, esto nos salvará un rato De hecho, si no ataca al... Ataca al... A mi insecto Podría ganarle incluso, bueno, yo lo flipeo, se destruye Y listo Voy a atacar con el mismo monstruo De esta manera Por si las dudas, no creo que tengo un kuribo, pero por si las dudas Y lo derrotamos con un insecto también Con eso Damos dos pájaros de un tiro Recuperamos mil puntos de vida, de hecho mil 900 Y aparte lo derrotamos en nivel 30 Ahora sí, solo nos hace falta usar 30 cartas de magia, pero eso será con el tiempo Así que lo haré fuera de cámara Y bueno chavos, yo creo que sería todo por hoy Recuerden darle like al video si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima Bye